¿Qué es la oposición de Carlos Loret de Mola? ¿Qué es la oposición de Carlos Loret de Mola? Que este supuesto plagio en la tesis de Yasmín Esquivel, sí se encontraron altos niveles de coincidencias, pero como ahorita están de vacaciones, van a retomarlo hasta el 2 de enero. Esto fue lo que compartió la FES Aragón. Cuando las partes enviaron a este comité, se determinó que existe un alto nivel de coincidencias entre ambos trabajos documentales. No obstante, en atención a que las partes involucradas exhibieron una nueva documentación, en este momento no se cuenta con los elementos suficientes para hacer una evaluación integral del caso que permite establecer las responsabilidades de las partes involucradas derivadas del plagio entre ambas tesis. Una vez retomadas las actividades académico-administrativas en la facultad, se convocará a una próxima sesión para continuar los trabajos antes señalados, así como analizar la actuación y observancia de los principios éticos universitarios de la asesora de ambas tesis, con estricto apego a la normalidad universitaria y pleno respeto a los derechos de todas las partes. Esto fue lo que pronunció precisamente la FES Aragón el día de hoy, 31 de diciembre del 2022. Y esto se deriva de este pronunciamiento de la ministra Yasmín Esquivel Mosa. El día de ayer, ella presentó este documento en donde, pues, en cinco puntos despedaza el montaje de los opositores, ya que, de acuerdo a las pruebas que ella está presentando, resulta ser que ella fue la que hizo primero esta tesis y después apareció la del otro personaje. Vamos a leer rápidamente cuál es el pronunciamiento, perdón, cuál es el pronunciamiento de la ministra Yasmín Esquivel. No sé si alcancen a leerlo. Sin embargo, bueno, vamos a ponerlo por acá y ahorita se los leeré. Dice, pronunciamiento de la ministra Yasmín Esquivel Mosa. Como mujer íntegra, creo en la transparencia y en la honestidad. En este proceso, en el que he sido objeto de una campaña de mentiras y difamaciones sin sustento, he emprendido diferentes acciones a través de los canales competentes de las instituciones oficiales para demostrar que la verdad está de mi lado y así cuidar los asuntos de justicia y certeza jurídica. Intereses ajenos han querido intervenir en la decisión que debemos tomar ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el próximo 2 de enero. Yo respeto a las instituciones y su autonomía. Por ello, únicamente me he enfocado en presentar por las vías institucionales un sinfín de pruebas contundentes que demuestran que soy la autora original de la tesis. La inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del artículo 123 apartado A es el nombre de la tesis que ella escribió en el 85. Con ello, se corrobora que soy víctima de plagio de la obra, como lo di a conocer en su momento. Como pruebas existen los siguientes elementos. Punto 1. Declaración ante el notario público del otro alumno, cuyo testimonio fue presentado por la directora de tesis y considero que me favorece, pues reconoció y manifestó expresamente que de ese trabajo tomé varias referencias y texto y pude tomar varias partes importantes del trabajo de ella en el año del 85 a 1986. Ante estos hechos, se confirma que la autoría original del trabajo es mía. El otro alumno reconoció que tomó mi proyecto de tesis que comencé a elaborar desde 1985 y que estaba en posesión de la directora de tesis. Tres dictámenes periciales en informática que concluyen que mi tesis se cargó en el repositorio TESIUNAM previo al del otro alumno. También se acreditó que el archivo que contiene mi tesis fue indebidamente y de forma ilegal modificado el 22 de diciembre del año 2022. Dos dictámenes periciales en documentoscopía, donde se determina que comencé a elaborar mi trabajo desde 1985. Declaración del director del Seminario de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la UNAM en esa época. Declaraciones de los maestros de la FES Aragón que participaron en mi proceso de titulación. Todas estas pruebas técnicas y científicas se presentaron ante el Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón de la UNAM en los plazos requeridos por ese órgano colegiado. Confío en mi alma mater, en la valoración de las pruebas que el comité realiza y estaré atenta a su determinación. Aquí tienen mis amigos, esto es lo que la oposición estaba buscando, quedar totalmente exhibidos con este montaje horroroso que volvió a ser Carlos Loret de Mola. Y pues imagínense, si tenemos a gente como Denise Dresser, por ejemplo, queriendo criticar el trabajo de una ministra, ¿con qué autoridad moral, por ejemplo? Denise Dresser escribe, Yasmín Esquivel sigue el guión de todo miembro de la 4T descubierto haciendo cosas indefendibles. Victimización, complot en su contra, pruebas científicas y técnicas inverosímiles, pruebas de que no son pruebas, pruebas que no son pruebas y un insulto constante a la inteligencia de la población. Denise Dresser, esta pseudo escritora, esta persona que durante toda su vida se la ha pasado haciéndose incluso de dinero, porque si ella da una conferencia, si ella escribe una columna, si ella escribe un libro, utiliza todo el tiempo, toda la vida, plagia, ideas, oraciones, textos de cualquier otra persona. Jamás le da el crédito a nadie y la señora así se hace de dinero a costa de sus plagios. Hace un tiempo, cuando escribió una columna sobre Enrique Peña Nieto, la señora se copió exactamente, fue el mismo cuerpo de toda esta columna de un periodista español, hasta el título, lo único que cambió fue el apellido. Ella se copió textualmente de esta columna del país que se publicó el 29 de abril, el título era Explíquese, señor Rajoy. Hoy cuestionaban al presidente español por escándalos y ella publica un el primero de mayo en el Reforma que se llamaba Explíquese, señor Peña. Entonces, pues según los periodistas, esta columna copiaba, no solamente copió texto, copió la estructura y la línea argumentativa, entre otras cosas. Así que, si estos personajes son los que cuestionan o son los que defienden a Carlos López de Mola y a su montaje, pues es evidente que es un ataque y un golpeteo de la derecha. Pero pues ya con este pronunciamiento que incluso la FES regresando de vacaciones van todavía a convocar para la revisión de esto, quiere decir que van a elegir primero quién va a ser el ministro y posteriormente sabremos cuál va a ser la resolución de este organismo de la FES Aragón allá en la UNAM. Sin embargo, la ministra Yasmín Esquivel ha hecho su trabajo, ha demostrado hasta este momento con pruebas que incluso quien pudiera haber sido plagiada es la misma ministra. Bueno, esta es la información que tenía para ustedes, mis amigos. Espero que pasen hoy un excelente, excelente fin de año, pero sobre todo un mejor inicio este año 2023, que seguramente va a estar cargadísimo de golpeteo político. Vienen las próximas elecciones intermedias y se va a poner bueno, se va a poner muy bueno. Y de mi parte les mando un gran abrazo, les deseo muchísima alegría, muchísima felicidad y sobre todo mucha prosperidad. Cuídense mucho, pregoneros, y nos vemos pronto en un nuevo video. ¡Feliz año 2023!